¿Cómo estás Nayeli? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a ti y al auditorio. Gusto saludarte Nayeli, para que nos expliques. Nuevamente, Telemax sale en la Auditoría Superior de la Federación este miércoles. Son de las dependencias que utilizaron también o parte del desvío. Se extiende la estafa maestra, pero en 2017, Nayeli. Así es. Fíjate que Telemax incluso, vale la pena recordarlo, había sido denunciado ya en, bueno, más bien ya tiene una denuncia penal ante la entonces Procuraduría General de la República por parte de la Auditoría Superior de la Federación, justamente de convenios que hizo con la CEDATU en 2016. Sin embargo, la denuncia fue interpuesta en octubre de 2018, justamente porque se presumía la comisión de algún delito, en este caso de desvío de recursos públicos. Y bueno, pues lo que viene a demostrar este informe de la cuenta pública de 2017 es que Telemax lo hizo de nuevo en ese año. Es decir, la denuncia penal fue por el ejercicio de 2016 y ahora en esta nueva revisión de 2017, pues vuelve a aparecer en este esquema de desvío, conocido como la estafa maestra en la que hay que recordarle al auditorio, consiste en que una dependencia de gobierno hace convenios con universidades públicas o en este caso pues con un sistema de televisión público también para hacer supuestos servicios. Sin embargo, estos entes, el sistema de televisión o las universidades públicas subcontratan a empresas que terminaron siendo irregulares e incluso inexistentes y que por lo tanto pues no cumplieron con los servicios y pues es así como prácticamente el dinero público desaparece. ¿Cuánto es? ¿Cuarenta millones? Así es, en el caso de Telemax son cuarenta millones de pesos en ese convenio. Más, ¿verdad? Claro, y prácticamente la Auditoría Superior de la Federación lo que determina es que la totalidad de esos recursos se considera como recuperación probable. Esto significa que efectivamente los recursos pues se presume que fueron desviados, que no se ocuparon para lo que debía de hacerse, incluso el objeto de los convenios de Telemax consistían pues prácticamente en realizar una campaña de difusión respecto a las actividades de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial que entonces estaba encabezada por Rosario Robles. Sin embargo, pues no, no, las empresas que participaron en este supuesto convenio pues no existían. Ok, entonces se suman los 270 millones de pesos desviados desde 2016, ¿verdad? Exacto, exacto, se sumaría a eso y digamos que el informe de la cuenta pública pues viene a evidenciar que Telemax hizo esta o participó en este esquema dos años consecutivos. Uy, dos años consecutivos. ¿Qué se puede concluir de esto entonces, Nayiri? Porque sé que tienes poco tiempo, ¿qué podemos concluir? Porque son ya 310 millones de pesos. Aquí se está presentando Sonora como primer lugar en un estado con menos observaciones, dice la Auditoría Superior de la Federación. Contrasta mucho con esto, Nayiri. Sí, claro, lo que pasa es que pues parte del esquema, digamos, de la estafa maestra es que pues se ha extendido en diferentes organismos, digamos, lo que vimos en años posteriores a 2013 y 2014 que fue donde nosotros concentramos la investigación, es que ya no solamente se utilizaban a universidades públicas, sino que luego se empezaron a utilizar pues a estos sistemas de radio y televisión y bueno, pues eso viene a demostrar una vez más lo que nosotros siempre hemos insistido en que esto se trata de un sistema de corrupción que no solamente es un caso, que no son ejemplos aislados, sino que forma parte de una estructura donde puede caber pues cualquier funcionario y cualquier organismo, en este caso como Telemax, porque la finalidad o si la finalidad es el desvío de recursos públicos, pues lo que hacen es encontrar los huecos en la ley y luego pues simplemente utilizar a estos organismos para hacer estos convenios. Lo que no tenemos claro aún es justamente qué es lo que pasa, o sea, cómo es que una dependencia de gobierno llega a un sistema de televisión en este caso como Telemax o alguna universidad y le plantea pues hacer pues este esquema, ¿no? Que como vemos definitivamente es este, o lo que se presume es el desvío de recursos públicos. Uy, pues qué delicado en verdad, porque es parte de toda la trama nacional. ¿Cuál es la totalidad de recursos por último en todo el esquema de la estafa maestra? ¿De cuántos miles? Sí, claro. Solamente en lo que nosotros investigamos, en lo que nos concentramos de 2013 y 2014, fueron más de 7 mil millones de pesos en convenios de 11 dependencias con 8 universidades públicas y de lo que hemos ya documentado hasta el momento es que más de 5 mil millones terminaron en empresas fantasma, ya decretadas por el SAT y estamos hablando que son 7 mil millones de pesos entregados bajo este esquema, 5 mil millones confirmados que se fueron a empresas fantasma. Por último, Nayeli, para no abusar de tu tiempo, ¿por qué crees que esto no lo detecta? Bueno, pues la auditoría lo detecta, ¿verdad? Es la auditoría la que está comprobando todo esto. Así es, sí, por supuesto, sí. ¿Y por qué aparece? Bueno, lo que detecta la auditoría es obviamente el esquema. Lo que hicimos en la estafa fue investigar las empresas que recibieron los recursos y de ahí es que sacamos la cifra de que 5 mil millones de pesos fueron desviados a nivel nacional. Pero el de Sonora, en este es el informe de auditoría de lo que te estás basando de nuevo, porque me llama la atención que somos primer lugar en un estado con menos observaciones. ¿Por qué no se detecta como observado esto entonces? Porque en este caso más bien lo que hace la auditoría efectivamente revisa al estado por una parte, pero en este caso solamente está revisando los recursos públicos derivados o que eran de una dependencia de gobierno, en este caso como lo es Sedatu. Y en este esquema de convenio, digamos, con un ente público, en este caso como Telemax. Bien, por eso. ¿Y no está dentro de todo el global? No, o sea, esto no forma parte de la revisión al estado, sino más bien a los recursos públicos de la Sedatu. De la Sedatu. Porque de ahí vienen, ajá. De ahí, de ahí. Porque aparece en Sedatu. Exactamente. Son dos esquemas. Son dos esquemas diferentes. Así es. Sí, claro, la revisión o la auditoría es a los recursos públicos de la Sedatu. Muy bien. Conclusión entonces, Nayeli, con todo esto. Pues a ver si yo creo que ojalá el gobierno de López Obrador, pues si realmente quiere mandar un mensaje de deslindar responsabilidades, pues ahí está, ¿no? Digo, ya esto se sigue ampliando. Sí, claro, por supuesto. Y hay que recordarle al auditorio que hay más de 22 denuncias penales interpuestas en la PGR y que, pues, lo que esperaríamos es que efectivamente siguieran su curso y que pudiera llegar a una investigación real para el deslindar responsabilidades. Muy bien. Muchas gracias, Nayeli. Te agradezco mucho tu tiempo. Muchísimas gracias a ustedes. Igualmente, Nayeli Roldán de Animal Político. Ya vio usted. Viene entonces por Sedatu. Por eso no sale directamente en Sonora. Entonces, ¿cuántas cosas puede haber más allá? Son ya 310 millones de pesos desviados a través de Telemax, el esquema nacional que se utiliza. Ya escuchó usted la explicación. Yo creo que todavía, bueno, ya contactaremos a Nayeli Hidalgo para que nos dé su postura al respecto. Por lo pronto está ahí otra vez este señalamiento que se hace a nivel nacional de Telemax por estos recursos desviados. ¿Qué opinan de los resultados de la investigación de la Fiscalía de Justicia en Sonora sobre la confusión en el asesinato de Reynaldo López y el atentado contra Carlos Cota? Patricia Fonseca. Me parece muy bien que en menos de una semana ya tengan detenidos reales y la investigación aún sigue. Esperemos. Esperemos. Esperemos.